Liliana, buenas tardes, un gusto. Bien, gracias por recibirnos como siempre. Bueno, Gustavo, desinformación en la empresa, ¿qué pasa cuando tenemos una fake news? Bueno, decirles que es realmente un fenómeno de alto riesgo para una empresa, ¿no? Porque en realidad se está dando una falsa información que llega desde el exterior y que a veces los deja a todos un poco desestabilizados porque es algo que a veces también la empresa no está preparada, ¿no? A veces no tiene un área donde diga ¿qué pasa de estas comunicaciones de crisis? Y en ese aspecto, obviamente, estas fake news son una cuestión en cierta forma dañina para poder manchar la imagen corporativa de esta empresa, también, obviamente, afectar la producción, la productividad, también desanimar a los empleados, en fin. Es una cadena en serie que hace que esta falsa noticia afecte a la empresa. Ahora, Gustavo, ¿qué tienen que hacer las empresas justamente para evitar esta desinformación que, bueno, como bien decías, perjudica la imagen y también la relación con los clientes? Bueno, justamente, cuando suceden estas cuestiones, cuando agarran a la empresa un poco que no está en estabilidad, cuando hay algunas cuestiones que no están bien delineadas, como, por ejemplo, tener una buena área de comunicación, hay un proceso que es un antes, un durante y un después. En estos tres puntos, en el antes, hay que tener en claro hasta qué punto estamos equipados en esta situación. Hacer una muy buena relación pública y tener siempre a mano esta comunicación de crisis. En el durante vamos a tratar de contrarrestar esa información falsa y salir al mercado, salir al aire, salir hacia el exterior con un fuerte testimonio. Y ahí sí tratar de levantar esa imagen corporativa, sobre todo en el gran equipo que es una empresa. Y en el después, por supuesto, organizarnos de mejor manera con la comunicación interna, capacitar a los empleados y, por supuesto, tener un ojo muy agudizado al cliente, al proveedor, al inversionista. Es un punto fundamental. Ahora, Gustavo, ¿el avance de la tecnología también colaboró o ayudó a que la desinformación quizás se aumente? Totalmente, Liliana. Las plataformas como las redes sociales, si bien son útiles en muchas ocasiones para la empresa, en este caso también se juega con una especie de anonimato. Entonces, las redes sociales juegan un papel en contra. Lo que no sucede mayormente en los medios de comunicación convencionales, radio, televisión, diario. Pero las redes sociales sí, han venido. Y también tener mucho cuidado, Liliana, con la inteligencia artificial en este momento. Hoy se puede reproducir una voz de cualquier persona, sobre todo reconocida, una imagen. O sea, estamos en un avance tecnológico importante, pero la empresa también está en juego ante estas fake news. Sí, sí, la suplantación también de identidad, ¿no? Que está a la orden del día, justamente, como bien mencionabas, con la inteligencia artificial y todo lo que se ve en los medios y la información que nos llega cada vez con más rapidez, ¿no? Solo tener el teléfono en la mano, ya tenemos ahí cualquier información que nos puede llegar y, bueno, caer también en algunas estafas como se conocen en los medios. Bueno, lo que mencionabas con respecto a la capacitación también me parece muy interesante, ¿no? Que las empresas tengan más conciencia, justamente, de capacitar a sus empleados y no dejarse, digamos, derrotar, ¿no?, por esta desinformación, sino fortalecer la imagen. Claro, tienen que ser conocedores de lo que sucede a nivel comunicación y cómo afrontar esa situación de riesgo. Y es una situación de debilidad también, porque desde el adentro hacia la afuera, en esta fake news, en esta información falsa, se está mostrando algo, puntos débiles dentro de la empresa. Y eso no debe suceder. Seguramente en todas las empresas hay un punto débil, pero justamente la comunicacional no debe ser una de ellas porque afecta la productividad, como decíamos, afecta la imagen corporativa y afecta en sí la esencia misma. Y después, para repuntar, es todo un tema. Y a veces, Liliana, viste que queda plantada esa semilla, ¿será verdad o no será verdad que tal empresa hizo tal o cual cosa? Después, volver a la verdad, nuevamente, no es una tarea simple, sino un buen trabajo comunicacional. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias, como siempre, por todo el desarrollo y por traernos estos temas. Gracias a ustedes.